hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre hoy tenemos dos noticias muy buenas y una noticia no tan buena para nuestro titán patriota el señor donald trump pues resulta que donald trump ha sido la piedra en el zapato de algunos sectores del estado islámico además de los proyectos de expansión del estado de israel dada la permisividad de este señor joe biden vamos a leer la noticia para que entremos en contexto me parece una buena noticia porque gracias a eso están reconociendo que donald trump fue un presidente que no tuvo ningún tipo de titubeo a la hora de ponerle freno a ningún país ningún presidente de eeuu ha realizado una contribución tan efectiva a los proyectos expansionistas del estado de israel como donald trump su escaso aprecio por la legalidad internacional y por los acuerdos multilaterales le permitió realizar pasos que ningún presidente anterior habría asumido como romper las relaciones con la autoridad palestina retirar la ayuda humanitaria a los refugiados palestinos trasladar la embajada de su país a jerusalén y sobre todo reconocer la ciudad santa como capital de israel declara la compatibilidad con la legislación internacional de la ocupación israelí de cisjordania y afirma incluso la soberanía de israel sobre los altos de golán un militar de kilómetros un perdón un millar de kilómetros montallosos internacionalmente reconocidos de soberanía siria conquistados por las armas en 1967 y situados a escasos 60 kilómetros de damas básicamente lo que están diciendo es que le dan las gracias al señor titán donald trump por haberse reconocido a la ciudad santa como la capital de israel y no permitir que palestina no sé si ustedes saben algo de palestina palestina es un un territorio rebelde dentro de israel y ha hecho mucho daño a israel israel ha tenido que responder también de manera militar está la información me parece bien interesante que reconozcan que este señor joe biden está siendo permisivo ante todo tipo de ataques ante todo tipo de ayudas ante los palestinos no sé tú qué opinas déjame en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao